a la hora de crear un contenido para youtube muchas veces tengo que ir a buscar ese vídeo pero otras veces como es en este vídeo ese vídeo me encuentra a mí ya que yo me encontraba pasando básicamente de casualidad por el centro hace unas horas y es cuando vi la explosión de locuras que están pasando el día de hoy de las cuales yo no tenía conocimiento del montón de actividades que estaban programadas para el día de hoy rápidamente tuvo que irme a mi casa a cambiarme a venir nuevamente al centro de la ciudad de caracas específicamente en este momento en el casco histórico de la ciudad y les confieso que me siento bastante incómodo porque hace muy poco tiempo yo estuve por aquí hace muy poco tiempo le subí un vídeo en el que pasé por esta parte que es el vídeo de en venezuela ya es navidad era un vídeo pues referente al encendido de luces que se hicieron pues ya hace unas semanas en casi todas las áreas de la capital venezolana y en lo personal no me gusta grabar de alguna manera contenido que siento que es repetitivo o que ya lo grabé hace poco pero por supuesto ese no es el caso este contenido es muy diferente y es que en este vídeo van a estar viendo la cantidad de cosas que se están desarrollando en este día tan inesperado y quiero nombrarles algo muy gracioso que es que ahorita estaban bailando allí salsa pero ya no está eso que se debe bueno eso se debe a que está lloviznando está ahorita cayendo unas cuantas gotas de agua pero son los impedimentos para que las personas dejen de bailar lo que hicieron fue que se trasladaron de allí en donde se encontraban bailando acá que por supuesto hay un techo ya que esto forma parte y mírenlos acá otra vez bailando felices pero ya no mojándose es increíble las ganas de bailar de estas personas bueno estaba por aquí grabando me distrajeron unos niños allí yo no sé si me conocen pero me pidieron tomarme unas fotos con ellos no sé sé no sé continuando con la narración y amigos míos sean bienvenidos a la plaza bolívar que todavía no se puede notar que todavía no se puede ver pues lo que quiero enseñarles pero al mismo tiempo tengo temor porque hay demasiada música hay demasiado ruido va a ser incluso dificultoso que yo hable así que posiblemente escuchen voz en off en una de las áreas laterales de la plaza se ubicaban unas de las minitecas colocadas en el medio de la calle música muy alta a la que varias personas no dudaron en hacer presencia y tirarse unos pasos de baile es incluso intrigante preguntarse cómo tantas personas se pusieron a bailar ahí de repente después de que se instalaron estas minitecas era difícil transitar por las calles de la plaza en donde se encontraban una cantidad de personas innumerables en un evento que según las personas que llegaron antes que yo empezó desde las 4 de la tarde y además de eso a tan solo unos pocos pasos vi algo por primera vez un carioque público para cualquier persona que quisiera cantar sin embargo se encontraba muy desorganizado y hubiera sido mejor si hubieran tenido un moderador o un animador que le diera sentido a esta área del evento a mi opinión parecía algunas veces un gallinero y a otra de las calles aledañas a la plaza se encontraba otra miniteca que era como una bienvenida a el evento en el lugar había policías y seguridad e incluso una ambulancia y paramédicos por si ocurría alguna emergencia y hay que tomar en cuenta que muchas personas se quedaron a pesar de que estaba lloviendo intermitentemente y ahora si avanzamos tan solo poquitos poquitos pasos miren allí está el carioque y ahora estamos avanzando aquí y empezamos a ver lo que sería una feria gastronómica pasar gastronómico y a su vez de licor en todo esto pueden ver platos navideños perros calientes bebidas alcohólicas como pueden ver aquí dos litros de bebida alcohólica preparada en dos litros por cinco dólares aquí hay otro tipo de tragos cocteles cocteles esto que están viendo por acá muy muy bien amigo que es esto esto es es curtis a 24 cocteles de la casa hecho por nosotros mismos a base de ron en presentación de litros quiero que los pruebes mi pana sin compromiso así como ven en pantalla lo puede encontrar en internet aquí me está dando pues a probarlo pero ron coco y piña ron coco y piña este vasito está acá bueno obviamente una muestra de lo que tienen acá base de ron también limonada aquí ahora lo que me han dado el de color verde es limonada curdita toda base de ron y también pueden acceder a lo que es esta promoción que tienen de dos litros por sólo cinco dólares la verdad es que está muy bien y así así amigos van viendo pues todo lo que se va desarrollando en este momento acá lo más chévere es que todo un evento hay ya guau rayos me lo perdí y nunca más voy a poder ir ya que cada cierto tiempo que están haciendo esto cada vez más están decorando todas las zonas a un punto que parece hasta extremo esto por ejemplo no estaba aquí estas decoraciones a los lados tampoco y ahora pues como pueden observar lo está miren aquí esto es un cine esto es un cine al mismo tiempo un teatro también están vendiendo cócteles afuera es uno de los pocos lugares en donde al pasar podemos hablar ya que no hay tanto ruido ahora que me encuentro en el puesto de perro oyentes de ismael el cual le va a preguntar amigo cómo está esta noche cómo ha te ha ido en la noche de hoy dirías que ves una recuperación en el bolsillo de las personas todavía no al tanto como tal no frente a los años anteriores ahora que ves esta energía esto que no se veía anteriormente siempre se ponen acá es hoy en específico por evento cuando va a ser la próxima vez para la audiencia cada 15 días van a estar haciendo esto me imagino que hasta finalice el año no ahora encontramos aquí unas promociones de pollo amigos encontramos lo que es un pollo asado entero aquí tienen un cartel que dice a 10 dólares 10 dólares un pollo asado y por aquí vemos una pieza de pollo más papas más ensalada tres dólares tres piezas más papas más ensalada 8 dólares y así van yendo los precios hasta el más caro que sería 12 piezas que es bastante papas más ensalada por 25 dólares también tienen pequeños de verdad muchísima energía y muchísimas cosas amigos y por supuesto también vemos personas consumiendo y haciendo uso de estas instalaciones la gente muy feliz muy feliz sin yo tener que sin yo tener que dirigirme a ellos ya están muy muy contentos aquí también vemos lo que sería un mini local de cócteles también vemos personas consumiendo haciendo uso de este espacio ahora sean bienvenidos a los datos técnicos este evento se realiza al menos hasta que finalice el año cada 15 días eso es lo que se tiene estimado hasta ahora por supuesto dado a la época me parece positivo el hecho de que el adelanto de la navidad no sea simplemente unos hechos de boca sino que realmente eso sea un esquema de eventos que favorezcan la economía regional e incluso impulsen el turismo también dentro de la ciudad como de extranjeros que se ha visto un aumento de ellos en la visita al país a pesar de que por supuesto siempre andan bajo perfil ya que al visitar venezuela las personas por primera vez dado a tanta información que dicen fuera de nuestro país normalmente cuando llegan por primera vez lo hacen con miedo algunas personas pudieran decir que esto pudiera ser una competencia entre alcaldías porque en chacao también están realizando mucho este tipo de eventos y la verdad es que ambos han estado muy bien sin embargo debo destacar al menos desde mi perspectiva de que por aquí por el centro pues las personas se tienden a retirar más temprano que como se retirarían por ejemplo en chacao lo que fue el nocturneando cuando estuvimos haciendo ese vídeo por allá y eso puede deberse a varias razones una puede ser por la distancia las personas que vienen por acá quizás viven en zonas más cercanas a lo que sería el centro que normalmente pues son lugares un poco más peligroso no estoy diciendo que el centro sea un lugar de alta peligrosidad sino los lugares que rodean el centro como podría ser el cementerio la bandera y que muchas personas quizás pues vienen para acá a hacer disfrute de estas actividades en cambio las personas de chacao quizás pues viven en chacaíto la california altamira las mercedes y otras zonas del este de caracas y a los cuales pueden acceder por aplicativos como yumi taxis etcétera en cambio por ejemplo subir a la cota 905 en yumi es algo imposible así que pues quizás algunas personas que vivan en lugares como esos tiendan a verse la necesidad de retirarse más temprano y eso es algo que estoy viendo ya que ahorita pues son apenas las 10 de la noche y ya veo un ambiente un poco más apagado de lo que era hace unas horas por ejemplo en el nocturneando de chacao el cual estuvimos pues la verdad es que la cosa estuvo hasta la una de la mañana full encendida pero también puede verse incluso a que está lloviznando intermitentemente entonces eso también afecta el ánimo de las personas pero en general en general ahorita ojo estoy acá porque las personas que bailan acá se movieron para allá como pudieron haberlo observado dado a la lluvia y porque aquí puedo hacer la culminación del vídeo ya que puedo hablar sin que haya tanta música y tanto ruido y ahora pasando por esta calle esto que están viendo acá amigos son autobuses que forman parte de las empresas privadas que ahora ofrecen y lucran económicamente de este tipo de espacios y de este tipo de eventos estas empresas de las cuales tienen sus unidades de transporte aquí estacionadas como ustedes pueden ver no es transporte público convencional sino que esto forma parte de empresas privadas que traen a las personas en algo que ahora llaman paseo de las luces entonces pues cobran unos 10 dólares 12 dólares 15 dólares el precio varía según la empresa pero esos son los precios que estuve viendo porque me ha aparecido bastantes veces la publicidad en instagram y cobra más o menos esa cantidad para darle a las personas un paseo por todo lo que son los lugares adornados de caracas en este momento lo cual genera y representa un atractivo nocturno para las personas yo creo que es algo positivo sin embargo por supuesto yo como caraqueño como persona que conoce perfectamente bien esta ciudad jamás pagaría por algo como eso porque sé perfectamente a dónde ir e incluso ustedes también saben perfectamente a dónde ir si se ven todos los vídeos que tengo de caracas de noche y si siguen el canal porque estaremos realizando todo lo que aquí suceda dentro de mis posibilidades me gustaría muchísimo saber a través de los comentarios si ustedes estarían dispuestos a pagar un mínimo de 10 dólares por un paseo por caracas de noche en los puntos que están adornados dado a estas fechas algunos de esos puntos son por supuesto la plaza bolívar el centro la casa del libertador la plaza altamira en la plaza francia y por supuesto claro que es infaltable el paseo los próceres ustedes pagarían 10 a 15 dólares por ese paseo con transporte privado déjenmelo en los comentarios yo simplemente reportó quiero que en los comentarios me cuenten qué les parece este tipo de eventos qué tal parece se van a estar realizando cada 15 días pero no sabemos qué tanto cambia en diciembre ya que en diciembre pues la cosa es mucho mucho todavía mucho más festiva y puede ser que eso de la realización de los eventos pues tenga un cambio eso yo todavía no lo sé de hecho yo simplemente casualmente me vi en la oportunidad de grabar este vídeo me parece bastante positivo esto ayuda de verdad mucho a la economía informal y formal de muchos locales de comida y también incluso creo que ayuda a la salud mental de las personas pues que empiezan a ver un ambiente de normalidad que sea como sea es necesario para que una persona pueda continuar su vida y desenvolverse en sus actividades sintiéndose que las cosas van a estar bien si te ha gustado este breve paseo y si eres nuevo en el canal te recuerdo te cuento que cada cierto tiempo estamos haciendo este tipo de recorridos en general subimos vídeos de todo lo que tiene que ver con venezuela en estos momentos en pantalla tienes mi cuenta de instagram en donde puedes ver fotos información anuncios importantes realizar estos vídeos conlleva de esfuerzo por eso espero haberme ganado tu pulgar arriba que compartas este vídeo con tus amigos que quizás lo puedas compartir en un grupo de whatsapp de facebook eso también ayuda mucho que no te saltes la publicidad de los vídeos y nos vemos en muy muy pocos días con un vídeo nuevo